Leonel, eterno, inmenso, acompañando nuestros pasos, porque los héroes no dijeron que morían por la patria, sino que murieron. Leonel, naciendo en Estelí, muriendo en Managua y renaciendo en cada uno de nosotros. Leonel, escribiendo versos en el aire, contando las estrellas una a una, convirtiéndose en luz y en poesía. Leonel, jugando en el ajedrez de la vida, convencido que la muerte es tan necesaria como la risa. Leonel, arrecho y tranquilo, joven eterno, inspiración a la juventud del ayer y la juventud de hoy, sempiterno. Leonel, escribiendo versos al corazón y balas a la podrida conciencia de la tiranía, clase puntería, cazador de cobardes. Leonel Rugama en todos nosotros, caminando con todos nosotros. En el monumento en memoria a los héroes Leonel Rugama, Mauricio Hernández y Roger Núñez, ubicado frente al cemeterio periférico en Managua, la juventud sandinista rindió homenaje por el 53 aniversario del tránsito a la inmortalidad del poeta guerrillero Leonel Rugama, quien junto a sus compañeros murieron masacrados por la guardia somocista un 15 de enero de 1970. Presente Mauricio Hernández, presente, presente, presente. Presente Roger Núñez, presente, presente, presente. Presente Leonel Rugama, presente, presente, presente. La juventud sandinista ratifica su compromiso en continuar trabajando en las restituciones de derechos para el pueblo y de esa forma mantener vivo el legado de Leonel Rugama por la Nicaragua que hoy vive en paz. Hace 53 años del tránsito a la inmortalidad de nuestro poeta guerrillero Leonel Rugama, estamos un día más comprometiéndonos con la juventud nicaragüense, esa juventud llena de vigor y de gloria, esa juventud que cada día alza banderas de relevo generacional para seguir cumpliendo con este legado de amor, con este legado de valentía y con este legado del más allá que nos impulsa a seguir adelante, que nos impulsa siempre a asumir un compromiso más con nuestra patria y con nuestra revolución. Recordar ese legado, recordar el amor que Leonel tuvo para su patria, de inmolarse él mismo, de inmolar su propio cuerpo, de inmolar su propia alma para poder nosotros gozar de una Nicaragua libre, de una Nicaragua soberana, de que los niños puedan ir a la escuela, de que los niños puedan tener acceso a la merienda escolar y de todos los programas que tiene esta Nicaragua bendita y siempre libre. ¡Por esos muertos, 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 juramos de perder la historia! Kenia Duña, Multinoticias Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.